Nada menos que nomás dije yo, este, les voy a hacer este pequeño corto porque, este, unos amigos ahí en el YouTube, están diciendo que no contesto los mensajes y cosas de eso, y si amigos, si contesto nomás que como saben que, que yo trabajo pues aquí, entonces este, pues, me quita un poquito de tiempo eso del YouTube y cosas de eso, entonces, pero si contesto los mensajes que están ahí contestando. Este, por cierto, este, que sobre la rifa el 14 de febrero amigo, ahí les voy a poner el link para que se sigan, este, ustedes sigan, este, eh, ahí este, con los comentarios, recordando que pues, el único que tienen que hacer es, de ver los videos y compartirlo para llegar a la meta de los, de los, este, 4 mil, a, comentarios y 500 de febrero. Entonces, no sé ustedes que piensan ahí, ahí comenten a ver que piensan sobre, si quieren que siga la rifa o no, porque he visto el video como que no tiene muchos, este, comentarios y digo yo, pues, este, les voy a hacer otro pequeño corto para ver que, que opinan ustedes sobre ese tema. Y recordando también que hacemos las playeras, pinteamos las playeras y cosas de eso, ok amigos, entonces, este, yo nomás dije, les voy a hacer este pequeño corto para, para recordarles que ahí estamos, que sí, como, este, que sí leo sus mensajes del YouTube. Pero, este, este, en partes, este, en el trabajo y cosas de eso, pues, como saben que yo hago la reparación de la joyería, entonces, me quito un poquito de tiempo en partes, pero, tarde amigos, a lo mejor, no muy tarde, pero sí, les contesto los mensajes. Y me, es un placer para mí, leer los mensajes de ustedes, que ustedes escriben, así que, ahí los dejo, a la vuelta, aquí a la vuelta, luego en la esquina, sí, ahí luego les voy a poner otro video, a ver que es, que sale. Y, por cierto, suscríbanse al canal de Víctor Pelagio, que está apareciendo como lucero, así que, si quieren ver más de mi vida, que lo que yo hago, así afuera del trabajo, ahí, este, ahí están los videos, eso, eso lo hago después del trabajo, ok amigos, porque en parte así, les voy a hacer un video aquí, para que los suscriptores de la joyería me vayan conociendo más al fondo, a mí también y cosas de eso, así que ahí los dejo. Saluditos y cuídense todos, aquí a la vuelta, luego, a la vuelta les voy a poner otro video, a la segunda vuelta, luego, en la esquina, ok, cuídense.